vamos a ver lo que pasa si completamos el tutorial en menos de 25 segundos 25 segundos o sea bueno vamos a intentarlo acá estamos empezamos el tutorial abajo tiene el tiempo ni bien se abre la puerta vamos a darle con todo hacer lo mejor posible a esta ser la puerta deslizamos saltamos dale 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 nos saca y salto barro vamos me deslizó dale dale corre 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 muy bien muy bien dale salto me deslizó para ganar tiempo venimos acá hasta el borde salto me agarro muy bien darle que se puede ya estamos bien que a pocos segundos a ver que nos darán vamos hasta logramos hacer el desafío de menos 25 segundos y éste la recompensa es un logro que está buenísimo espero que te haya gustado y bueno nos vemos la siguiente vez que youtube me vuelva a recomendar un saludo grande